Para mí, a mí me gustaría ir sobre el punto que está haciendo el pollo, digamos, y el punto que hizo Gabriela, que a mí me parece correcto que haya un reconocimiento del problema con los jubilados y que se haya ido tanto por el tema de lo que tiene que ver con las deudas sociales, como por el lado de los flujos. Ahora, el problema radica en que para pagar, digamos, el 82% móvil, yo tengo que tener más o menos aproximadamente 4 trabajadores activos por uno pasivo, y no lo tengo. ¿Es eso? ¿Está el dinero? No, no está el dinero. Por eso lo de todo Cristina, y por eso el gobierno anterior se negaba. ¿Por qué no lo tengo? Porque siempre el gobierno anterior decía, ¿cómo lo van a financiar? Y porque la cuenta es 13.000 a 7.000. Vamos a hacer las cuentas. ¿Por qué no las tenés? A ver, vamos a hacer la cuenta. Yo tengo 7 millones jubilados. Las personas, digamos, que integran, los que hoy trabajan en Argentina, los que hoy trabajan en Argentina, son 17 millones de personas. De esas 17 millones de personas, hay 4 millones... A ver, son 4 millones empleados públicos, 4 millones que están en negro, y los 9 restantes son los que están en blanco. ¿Vas a decir que hay 23 millones de personas que no trabajan en Argentina? Exactamente. Por ejemplo, tenés 11 millones... Pero es una cifra... Para jubilados y niños. No, no, tenés 11 millones que son menores de 14 años. Claro, tenés menor de 14 y tenés jubilados. Claro, 11 millones de personas que son menores de 14 años. Tenés, por ejemplo, 5 millones, que también salen de los que trabajan, que perciben planes. Claro. ¿Sí? Entonces, digo, cuando vos te pones a contar, los 9 millones que están en el sector privado pagan. Los 4 millones del sector público pagan los 7 millones de jubilados, ahí tenés 11, y tenés los 5 de los planes. O sea, esos 9 pagan 16 millones de personas. O sea, digo, el descalabro que es la cuestión del mercado laboral y las cuestiones previsionales de Argentina son tremendas. Es decir, a ver, y este problema, te digo, Pollo, no arrancó con la privatización. Este problema arrancó en el año 46, cuando asumió, digamos, el régimen populista salvaje de Juan Domingo Perón, ¿sí? Que, por ejemplo, entre las cosas que hizo, digo, nacionalizar el Banco Central y nos llenó de inflación, digamos, nacionalizar las empresas públicas y las volvió deficitarias a todas, entre esas cosas que hizo... Qué feo, el régimen, porque... Porque fue por voto, me parece que una cosa régimen entra al voto. Sí, 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 digo, también participó del golpe del 30 y fue parte de los gobiernos militares, pero así es, digamos, tenemos mucho para decir Perón, entonces. Pero si querés, digamos, hablamos de Perón. Pero, a ver, al margen de eso, nacionalizó las cajas previsionales. En ese momento, la relación aportante-pasivos era enorme y entraban un montón de recursos y se la patinaron, pero de lo lindo, que fue la primer gran fiesta populista de la Argentina, que terminó en el primer programa de estabilización de Argentina, que fue el del año 52. Es decir, con lo cual el problema de los jubilados... Sí, viene de antaño, pero ahora... En algún momento el sistema funcionó, el sistema estuvo equilibrado. No funcionó, digamos, no funcionó, Paula, ¿sabés por qué? No, me refiero a números, cuánta cantidad de activos para... Pero eso, digo, con el paso del tiempo. Pero, ¿sabés qué? La realidad es que Argentina es un país que tiene un Estado fallido. Está quebrado. Y te explico por qué. Porque Argentina, ¿sí? Es un país que le sacó 13 ceros a la moneda desde que nacionalizó el Banco Central Perón en el año 46. Tuvimos dos hiperinflaciones sin haber tenido guerras. Destruimos seis signos monetarios. Y voy a pasar un dato muy interesante a la luz de lo que dijo también el pollo. El pollo en un momento dice, mirá, hay 350 mil millones de dólares de los argentinos afuera del sistema. En realidad, digamos, el número que yo tengo es 400 mil. Pero de esos 400 mil, por ejemplo, para que te des una idea, 100 mil millones es de argentinos que tienen sus dólares debajo del colchón. Y esos que tienen debajo del colchón no son, digamos, o sea, grandes contribuyentes ni nada. Son tipos que veían venir la inflación. Y la única forma de cubrirse de ese desastre monetario, consecuencia de desastres fiscales que fue la historia argentina, se amparaban en quedarse con un papelito verde. Sí, esa es la realidad. Por eso yo planteo, el problema de fondo es para quién gobernar. Porque lo que vos planteás está muy bien, pero gente que piensa que tiene tu ideología también fue parte del problema porque vino gobernando durante muchísimos años. No, la gente de ideología acá, digamos, no participó. ¿Cómo que no? No, no, yo soy un liberal libertario. ¿Cómo Martínez de Dos? No, no, discúlpame. A ver, te voy a explicar algo porque esto es un error grave. No solo lo cometés vos, sino que lo comete mucha gente. El liberal como concepto, el concepto del liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Cualquier régimen militar que no permite las libertades individuales no es liberal, primer punto. Segundo punto. Pero vos, ¿qué propones? Ningún tipo de intervención. ¿Pero qué pretendés? ¿Ningún tipo de intervención del Estado en la economía de un país? Mi forma de ver la economía es... Yo digo... Bueno, sos financiano. Vos sos liberal. Yo no soy financiano, si son socialdemócrata. Pero por eso... Está bien, ahora, vos para trasladarnos a este caso que estamos... Y no irnos por las ramas porque... Yo te lo digo, yo soy un minarquista. O sea, soy partidario de tener un Estado lo más mínimo posible que se dedique a cuestiones de seguridad y justicia. Sí, pero con la economía revolucionada que tenemos en la Argentina. ¿Te parece que se puede aplicar en nuestro país un sistema así sin ninguna intervención del Estado? ¿Hay algún país que haya hecho...? De hecho, ¿hay algún país que haya un ejemplo? A ver, no, pero yo te voy a hacer el contraejemplo, si vos querés. Es decir, venimos de 70 años de keynesianismo populista, ¿sí? Y éramos un país rico, que teníamos un PBI per cápita, que era 97% el de Estados Unidos. Hoy tenemos 20%, somos un país de frontera. Y si continuamos así, vamos a ser un país africano. Con lo cual, esta solución no funciona. Después está, digamos, o sea, si vos creés que el Estado es importante, ¿sabes qué? Todos los países de la Orbe, la Unión Soviética, tuvieron un Estado muy importante. Y ¿sabes qué? El muro se cayó y los aplastó, porque fue un fracaso económico, social, cultural. Fue un desastre, al margen de que se cargaron 150 millones de seres humanos. Javier, vamos a... Es muy interesante esta discusión, que es más bien hasta filosófica, podríamos decir. Obviamente, tiene esa historia. Pero me gustaría trasladarlo, a ver si lo podemos trasladar al tema que nos compete, que es, en este caso, el tema del sistema previsional y las posibles modificaciones. ¿Qué sistema ideal se te ocurre? Porque vemos que acá hay una falla, más allá de lo que se pueda proponer, y la discusión que va a haber esta semana, y este proyecto. Pero ¿cuál es la política que tiene el gobierno? ¿Quién le tiene que pagar a los jubilados? Para mí, lo ideal son los sistemas de capitalización. ¿Querés un ejemplo exitoso? ¿Qué? ¿Las hace JP? ¿Las hace JP? Hay que evitar que el que te manotee la mano sea el gran ladrón, que es el Estado. ¿Y por qué el privado no lo haría y el Estado sí? No, no, pero... Si los privados son los que el mayor lo roban, digo. A ver, de última, si vos creés que tu prestadora te está robando, te vas y te vas a otra. ¿Pero qué posibilidad tiene un jubilado de defenderse de su prestadora? Pero, digamos, el problema es que vos, digamos, el jubilado... Si no tenés un Estado que te respalda, las empresas te llevan por encima. Bueno, por eso, digamos, o sea, por eso no soy anarcocapitalista y soy minarquista, justamente porque el Estado regula los derechos de propiedad. Entre otras cosas... Pero lo que pasa es que esa modalidad ya la probamos. Ya la probamos. No, pero a ver... No, pero a ver... Estuvo mal hecha. Ahí está el punto. Pero ¿por qué en Chile funciona? En Chile funciona. En Chile funciona a la perfección, tiene un tamaño de sistema de capitalización enorme, y eso, una de las cosas que hace es, permite financiar inversiones en el sector privado a muy baja tasa de interés, y por eso Chile crece a las tasas que crece, y no que se... Les cuento, a ver, Chile cuando arrancó con la reforma, tenía un PBI per cápita que era menos del 15% que el nuestro. Hoy ya nos pasó, y nos pasó de lo lindo. Ahora, Javier, vos imaginate que el presidente Mauricio Macri venga a proponer un sistema de capitalización. Se le tiran a la suga. Y tengo la llaga todavía en carne viva. A ver, estoy en... Tomo tu punto, pero estoy totalmente de acuerdo. A ver, el presidente Macri, y yo lo dije en otro programa, lo voy a repetir acá, es un presidente socialista, es un keynesiano. El keynesianismo es socialdemocracia, son socialistas. Macri. Sí, 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 en mi definición son socialistas. La cara del padre. Para que me cobran con un... Para que me cobran con un... Me caí del mundo, me caí del mundo, escucha, me caigo del mundo. No, el problema es que en la Argentina la discusión ideológica está muy sesgada hacia la izquierda. Es decir, venimos de un gobierno socialista con espíritu estalinista. ¿Sí? Entonces ahora venimos con uno que es, claro, socialdemócrata. O sea, y vos fijate que te pone de ministro de Hacienda, el ministro más relevante, te lo pone Alfonso Prat-Gay. Alfonso Prat-Gay se autodeclara keynesiano. Es decir, está diciendo, yo soy socialdemócrata. Pero no solo eso está diciendo, sino que además, te recuerdo que hacía campaña por Libre del Sur con Donda y con Tumini. O sea, claramente de liberal no tiene nada. Es decir, y cuando vos tomás los distintos ministros del gobierno de Macri, también tienen ideas que son contrarias al liberalismo. A ver, les gustan los controles de precios, porque dijeron, no, precios cuidados, está bien. ¿Sí? Digamos, les gusta el gasto público, porque dijeron, no, no, este tamaño del Estado está bien. Es decir, el problema es que había corrupción. No, el problema es el tamaño del Estado, ¿no? Digamos, o sea, es más, o sea... Bueno, también puede haber una pluralidad de ideas, ¿no? Pero para, porque si no, es todo lo mismo. Una etiqueta. A ver, lo que vos estás planteando, es lo que planteaba Martínez de Hoz. No, no, no. Vos me podías decir a Martínez de Hoz. ¿Qué hizo lo más? No, disculpame. Disculpame. Decía, achicar el Estado, el Libre... Solamente el Estado no se tiene que hacer cargo de nada. Pero bueno, no importa, es una discusión ideológica. Disculpame, pero de vuelta no lo puedo... A ver, para que démosle un poco la palabra al pozo. Si fuera verdaderamente liberal, no hubiera aceptado ningún... Pero no hay que discutir la idea, no hay que discutir la práctica de lo que está pasando. No tenemos que discutir más la forma, tenemos que discutir el fondo de lo que está pasando. A ver, a ver, Pollo, Pollo, vamos de a uno. El tamaño del sector público, se queda casi con el 50% de lo que generás. Es decir, la mitad del tiempo trabajás para el sector público. Bueno, pero esa plata vuelve al mercado. Pero también está la teoría de que esa plata vuelve al mercado. A ver, vamos un poquito con las inquietudes de la gente, así no dejamos los clips sin contestar. Vos propones, por ejemplo, bueno, todo lo que hay que hacer es darle el 82% móvil a los cuidadores. Pero ¿dónde sacamos el dinero para pagarle? Tenés que tener una política distinta a la que vos hoy tenés. Y entonces tenés que financiar... Claro, por eso, pero hay que ser realista. Yo no lo ponía. No, 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 yo te estoy diciendo dónde sacarla. Yo no soy ni Papá Noel, primero porque no creo, soy ateo, no creo ni en Papá Noel, ni en los Reyes Magos, no creo en nada eso. ¿Qué harías? Yo te lo estoy diciendo, ¿de dónde lo sacás? Si, por ejemplo, en el campo vos no tenés una Junta Nacional de Grano, para que no sean dos o tres empresas las que se llevan la ganancia de todo el pequeño y mediano chacarero, no vas a salir. Es más, o sea, digamos, eso se probó en el gobierno de Perón. Fracasó. ¿Y sabés cuál fue el resultado? ¿Cómo que fracasó? No solo que... Para vos fracasó. Esa expropiación que se quedó... Claro, hay que ver qué es el éxito y el fracaso para cada política. No, 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 es que el fracaso, ¿sabés cuál es? Por ejemplo, te doy equivalentes. La política de las carnes de Moreno, ¿qué hizo? Que, digamos, de ser exportadores tengamos que importar. Es decir, digamos, cuando vos haces todas estas regulaciones de precios fijos, ¿qué es lo que está pidiendo el... Pero yo te pude... Para dar un segundo. No, yo te pude, por favor. La Junta Nacional de Grano, ¿sabés cuál es el resultado? Eso termina generando escasez. ¿Y esto, sabés desde cuándo viene generando problemas? O sea, hay más de cuatro mil y pico de años de evidencia empírica que todo lo que tenga que ver con controles de precios y salarios no funciona. De hecho, el ejemplo enigmático, digamos, palmario de esto fue la Anona en Roma, que la terminó quebrando a Roma. O sea, pero, digamos, o sea, y esto viene fallando desde el 2700 a.C. con la quinta dinastía egipcia. No, 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 no. Eso es el error. No, pero, ¿querés hablar vos o hablamos un poco cada uno? No, pero me estás poniendo palabras que yo no dije. Decime cómo hacemos si cada uno habla un poco o hablar solo. Dale, yo te contesto ahora, dale, te espero. Hablo yo. Yo lo que quiero decir es que hay que ver qué es el éxito y fracaso de cada política. ¿A qué le llamamos el fracaso de cada política? Si de repente una política, el por ahí no nos gusta, pero que nos da mayores derechos, que tiene casas de cemento y calles de asfalto, por ahí eso puede ser un éxito para la política que es aplicada sobre esa gente y por ahí es un fracaso para gente que quiere hacer otro tipo de política, que tiene otro tipo de idea internacional. Yo creo que lo importante es, como decíamos antes, cumplir con la deuda interna, que es lo que nos está pasando a nosotros. A ver, ese es un falso dilema el que vos estás planteando. Es decir, si vos avanzás en todas las reformas y en todas las políticas que favorecen el crecimiento, no solo que vas a tener eso, sino que además vas a tener muchísimo más. Y además, lo más interesante y lo más importante de todo este tipo de cosas es que cuando el liberalismo lo que hizo fue poner al individuo en el centro de la escena y todo confluye a mejorar el nivel y el bienestar del individuo. Y todas las alternativas que se siguieron después o que trataron de ir en contra de eso, todo lo que generaron fueron resultados peores. O sea, fueron peores en términos de PBI per cápita. Claro, eso es lo que es peor. Para, para, por eso, fueron peores en términos de PBI per cápita. Y fueron peores también en distribución del ingreso. Es decir, fueron peor en todas las dimensiones. Es decir, no solo que tuviste la torta peor repartida, sino que además la pulverizaste. Te quedaste sin torta. A ver, a mí me gustaría bajar un poquito a tierra con estas cuestiones. Iber, vos proponías como alternativa la capitalización. El sistema de capitalización como en Chile, por ejemplo. Pero convenimos que hoy por hoy en la Argentina no es planteable. Eso tienes razón. ¿De dónde venimos? Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? No, pero ¿sabes lo que pasó? Una de las cosas es interesante. Uno de los problemas que tuvo el sistema de capitalización argentino es que tenía que financiar, ¿sabes a quién? En un sub-50% al sector público. Claro. Ese es el problema. Pero y si fue un negocio bárbaro. Y eso es lo que te lo quebró. Que tuvieran deuda del sector público que terminó desfolgeando. Pero si las AFJP hicieron un negocio bárbaro. Cobraron y no pagaron ni una sola jubilación. ¿Qué más quiere? Después los expropiaron, te aviso. Después los expropiaron. Y sí, pero después de que hicieron 10 años de negocio. Después los expropiaron. Sí, pero durante 10 años de negocio, lo único que hicieron fue cobrar, 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 cobrar y no pagaron una sola jubilación. Y los expropiaron, mira qué negocio. Pero se lo llevaron todas. Poso, te hago una consulta. Porque a mí me pareció cuando yo vi... No, pero me preocupa que... Dame un minuto. A ver, sí. De verdad me preocupa. Te lo digo de buena onda porque nos conocemos. Me preocupa que vos plantees que... Vos me dijiste que es un poco idealista lo que vos planteás. ¿Pedir que se cumpla con el 82% móvil es ser idealista? No, no. Estamos fritos. Te planteo idealista en el sentido de que cuando uno dice 82% móvil, que todos, todos, o sea, estamos todos de acuerdo, perfecto. Pero ¿de dónde sacamos el dinero para cumplir con eso? Yo te estoy diciendo de dónde. O sea, eso tiene que venir con todo un proyecto que lo solvente. Pero por eso mismo, yo te estoy diciendo de dónde. Porque si no todos pedimos, para pedir estamos... No, no, pero yo te estoy diciendo de dónde sacamos la plata. Y te estoy diciendo, si un gobierno prioriza pagar a los fondos buitres, obviamente no le van a pagar ni a los jubilados, ni a los docentes, ni a nadie. No, pero no es que prioriza, a mi entender, ¿no? Y uno tiene una cierta aporta. Para mí al gobierno hay que darle cierto tiempo, ¿no? Porque prioriza pagar a los fondos buitres para generar una situación de mayor confianza del país, que puedan venir las inversiones, y con las inversiones sí podemos hacer... Pero las inversiones no vienen con la confianza. O sea, son pasos que uno tiene que... Pero las inversiones no vienen con la confianza. Para mí la confianza es una de las principales bases de la economía de un país para que funcione. Las inversiones vienen cuando hay negocio. Y yo te hago una pregunta. Vos, teniendo una tasa de interés de un 38%... ¿Por qué no vinieron las inversiones en el gobierno anterior? ¿Por qué se espantaban? Porque le cambiaban las reglas de juego a cada rato, entonces no se podía tener confianza. Porque en ningún lugar del mundo, exceptuando los países asiáticos, donde los sueldos son súper miserables, va a ningún empresario a poner plata en la economía real. Todos la ponen en la economía financiera porque es más negocio. Si vos acá tenés 2 millones de dólares... Por eso pedí a bajar el costo de los salarios. Hoy por hoy no, hoy por hoy nada te rinde. Tenés razón vos, Paula, y él está equivocado. Y te voy a explicar por qué. Los países más competitivos del mundo son los que tienen el ingreso per cápita más alto. Es decir, justamente por eso son competitivos, porque son más productivos, porque producen más, porque generan más riqueza. Entonces, por ejemplo, porque con ese argumento, Japón no podría competir, Alemania no podría competir, Suiza no podría competir, no podría competir Estados Unidos, no podría competir ninguno de ellos. Es decir, porque ¿sabés cuál es la trampa de pensar que vos podés competir por los salarios bajos? Es arruinarle la vida a los trabajadores mediante devaluaciones. Y te lo voy a dar en el caso argentino, porque vos ahí también haces un punto importante. Es cierto, es cierto, digamos, el tema del arreglo de los holdouts para tratar de captar inversiones. Es perfecto, digamos, porque eso, una de las cosas muy positivas que generó, por ejemplo, fue reducir drásticamente el riesgo país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos solamente vas a invertir en un país, si es competitivo o que es ser competitivo, que quiere decir que vos estés en condiciones de ganar plata. Para eso tenés condiciones internas y externas. Las externas no las manejas, vos podés manejar las internas. Las internas tienen que ver con, por ejemplo, una cosa es el salario real, o sea, lo que ganamos en poder de comprar bienes versus la productividad, es decir, lo que producimos. Otra cosa tiene que ver con la presión fiscal, vis a vis, la prestación de los bienes públicos que recibimos. Y otra tiene que ver con lo que se llama el costo del capital, o sea, la tasa de interés, que tiene tres componentes. Tiene un componente que es la tasa que vos buscarías tener para pasar consumo del presente al futuro, una prima que te reconozca el riesgo y otra parte que te compense por la inflación. Cuando vos tomás el caso argentino hoy, ¿cuál es el problema? El problema es que tenés una presión fiscal nórdica con servicios de características africanas, con lo cual eso nos hunde fenomenalmente, pero tenés políticos muy ricos. La otra cosa que tenés es, como consecuencia del desastre inflacionario que veníamos viviendo y que estaba camino a una hiper y que fue evitado... Y todavía no está solucionado, también hay que decirlo. No, se incrementó. Ahora estamos camino a la hiper. Yo particularmente, yo no conozco ningún país donde se esté dando lo que dice él. Es más, en los únicos países donde hubo capitales que fueron a la economía real, es decir, a las fábricas, ¿sabes dónde fue? A los países, por ejemplo, China, que tiene trabajo de mano de obra esclava. Y que cuando los trabajadores empezaron a reclamar, se adquiciaron, se fueron a Vietnam. Y ahora se están yendo a los países donde pueden ganar muchísima plata en muy poco tiempo. Sí, México... México, es decir... No, para, para, si ya están largos... Si ya están largos, si ya están largos, si ya están largos, si ya están largos, ¿Qué competitivo? ¿Qué competitivo me estás hablando? Si yo la realidad que estoy viendo es otra. Lo que veo es cada vez más pobreza. Esa es la verdad que no es un malo número. O sea, si para vos te dan los números del sistema previsional y no daña palo. O sea, Dios, la verdad que con los números estás un poquito flojo. Pero vamos a... No, no, no. Pero, Pollo... Por eso. Eso es lo que pasa. Javier, Pollo, a ver, quiero... Tu receta ya la probamos con Martínez, nunca la probaste. Nunca la probaste la receta. La probamos ahora con Magri. Ya lo conocemos. Vamos de uno que es muy interesante. Es muy interesante la discusión. Pero no existe eso, creo. Sí, a ver, fue cuando fuimos un país... Para cortar un poquito, vamos a escuchar, Pollo, Javier... No, yo no defendí a Mene. Nunca defendí a Mene. Nunca defendí a Mene. Una campanita acá. Vamos a escuchar una declaración que hizo ahora recientemente Javier González Fraga, que es interesante para después debatirlo. Mirá, mire lo que decía. Yo creo que el momento va a venir lentamente a partir de la gente que viene, en donde la vamos a disfrutar todos. Pero esto es algo que es inevitable. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años, donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio. Donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, auto, motos, e irse al exterior. Porque eso tuvo una ilusión. Eso no era normal. No digo que si era bueno o malo. Por supuesto que era bueno. Pero no era normal, no era sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones. Bueno, a ver. Bueno, un poco la idea es que la presa de herencia y lo inevitable de lo que estamos viendo ahora, de los ajustes, etc. Pero yo me niego a hablar de eso, porque, a ver, el gobierno anterior, si bien no fue tan brutal como este... Está como loco tu celular, vos, hagámoslo. No para. Es Pablo. Apagámelo un ratito. No, es Pablo que es mi economista. Ah, te está tirando letra. No le puedo decir a él lo que vos me decís acá porque me sacan de la... Decirle que si querés lo que quieran en un ambiente académico. Digamos que lo puedo hacer en cualquier momento. En cualquier momento se viene, Pablo. Este es académico. Está como loco. Puede eso, digamos. Bueno, dale, seguí con tu idea, disculpad. Yo soy chula. Y siete libros. Bueno, la mano. Te puedo discutir en la academia también. Bueno, la verdad. No, claramente... No, nada. Lo que yo me iba a discutir en base al gobierno anterior, porque el gobierno anterior lo que hizo fue chorearse todo. Entonces, obviamente, si... Ahí coinciden, parece. Eso es verdad. Bueno, pero también lo ves en todos lados, que se la robaron todas. Entonces, yo no voy a discutir porque no voy a defender porque yo lo combatí al gobierno anterior. Entonces, yo no me voy a poner en ese lugar porque creo que lo de antes fue malo y lo de ahora es igual de malo. Entonces, no me pongan en el suelo porque no lo voy a hacer. Ahí también coincidimos. A mí tampoco me gusta este gobierno. Ahí coincidimos. Pero al final todos felices nos vamos a comer, chicos. Es más, fijate esto. La reflexión de González Fraga me parece lamentable. Lamentable. O sea, si yo tengo que apuntar a algo es que la gente esté bien, que la gente pueda viajar, que la gente tenga bienestar, que tenga autos, que tenga celular, que viva bárbaro. Ese tiene que ser mi objetivo. ¿Cómo voy a hacer un cuestionamiento de que la gente pudiera con su salario comprarse? O sea, eso me parece verdaderamente, lo voy a decir así, deplorable, ¿sí? Que no es para menos. Viene de un keynesiano, un socialdemócrata. Ahora, ustedes están de acuerdo en que venimos de 12 años de que se hicieron las cosas mal, ¿no? Mal, muy mal. Bien, entonces, yo digo, porque hay como mucha ansiedad en todo. Digo, para hacer las cosas bien de repente, cuando venimos acumulando tanto tiempo de hacer las cosas mal, no se necesita un tiempo. El problema es del tiempo, yo no entiendo eso. Porque van cinco meses. Pero también en poco tiempo se pueden hacer cosas grandes. A ver, una precisión mía que más o menos tengo es que una de las... También es difícil tratar de hablar de este gobierno sin terminar o defendiendo o poniéndote del otro lado porque evidentemente en la comparación siempre tenés que ver lo que estaba pasando antes y lo que pasaba ahora sin defender a uno ni atacar a otro ni nada. Pero lo que voy es que sí, durante 12 años, como dice, bueno, se vendían celulares y la gente viajaba al exterior, se cambiaban los autos, se compraban casas, había un crecimiento desde todos lados y de repente ahora todo eso cambia y nos dicen, no, es porque antes estaba mal y todo lo que estaba mal era una mentira. ¿Cómo le decimos a la gente que se compró el celular, que viajó, a todos los que cambiaron el auto, a los que crecieron los barrios populares, a los que crecieron los sectores económicos? ¿Cómo le decís que eso era mentira? ¿Por qué no se sostiene esa mentira? Bueno, es lo que te estoy diciendo, me parece que esa reflexión... Y de todos modos lo que quiero decir también es que el que mayor reconoce todo lo bien que se había hecho en la gestión pasada es este gobierno actual. ¿Por qué? Primero por los números que da. Cuando dice que el país había crecido en los datos del INDEC en 2,1%. Ese también te lo puedo contar que está mal. Bueno, pero lo dice el Estado. No, ahora te explico ese. Pero eso lo dice el Estado. Y también digo, si ellos sabían que la cosa era tan mala, si estábamos tan en desastre, si todo era un desastre y no había un peso en ningún lado, ¿por qué los tarifazos, por qué los aumentos? Yo creo que ellos sabían que la gente tenía plata en los bolsillos. Los tarifazos son una mentira. Lo que buscaron es sacar la plata del consumo. Las excusas del... Claro, es esa. Ellos buscan enfriar la economía para bajar la inflación y a partir de ahí después te viene la otra. No es que no había plata. El gobierno sabe que había plata. Sabe que la gente tiene plata en los bolsillos. Lo que pasa es que quiere que no la ponga más en el consumo. Fíjate una mentira que dice este gobierno y que ellos dicen el sinceramiento de las tarifas. Nosotros pagábamos muy poco. Sinceramiento. Y las empresas no pudieron invertir porque pagaban... Primero, mentira, porque donde estaba subsidiado las tarifas eléctricas era acá en Capital. En el interior se pagaba normalmente al precio que corresponde. Ahora, el Estado pagaba la diferencia esa. No invirtieron porque no quisieron. No es que nosotros nos quedamos sin luz, sin agua, sin gas, porque nosotros pagábamos tarifas muy bajas y entonces no pudieron hacer ningún cambio. Eso es mentira porque la recibieron todas, se la llevaron todas y no invirtieron nada. Eso es mentira. Eso es mentira. Ah, es mentira. Te cuento cómo es, te cuento cómo era. A ver qué dice Javier. Vamos por parte. Hagamos una cosa, saquémonos toda la ropa, démosle a todos los empresarios, démosle a desnudos, pongámonos un hueso en la nariz. No, está claro que no se hicieron las inversiones que se necesitaban, pero también... Ahora, ¿sabés? Digamos, esa plata, sí, a las empresas le dejaban lo estrictamente operativo y las inversiones, ¿sabés quién se encargaba de hacer las inversiones? El Ministerio de Planificación. ¿Y por qué no se iban? Listo, creo que... Y ahí está. Y no se hicieron. ¿Por qué no se iban? Te puedo contar el caso, por ejemplo, de una transportadora de gas, ¿sí? Digamos que va el señor debido a inaugurarla, ¿sí? Sí. Y era solamente un armado, o sea, abajo no había nada. Es decir, entonces, de vuelta, a ver, lo que tiene que ver con lo que... La parte de los subsidios, fue un descalabro fenomenal. Eso te implicaba, por ejemplo, te aportaba al déficit fiscal cinco puntos del PBI, cuatro puntos eran financiados con emisión monetaria y eso te dejaba una presión inflacionaria de piso de 35%, ¿sí? Y, digamos, y lo que sí ahí coincide plenamente con el pollo, es que era profundamente regresivo, profundamente regresivo, porque esos subsidios beneficiaban a la zona de Lamba, que es la zona más rica de la Argentina, y se pagaba con impuesto inflacionario que lo pagaban los más vulnerables. Es decir, el gobierno pasado que se captaba de ser progresista, cobraba impuesto inflacionario para financiar a los más ricos, mientras que en el interior, ¿me entiendes? Pero si era tan mal negocio, ¿por qué no se iban? ¿Sabes qué? Lo que más acordaba de los ferrocarriles, también, los ferrocarriles no se invertían, pero después, ¿qué vimos? Después de que pasó la masacre de Once, ahí vimos la verdad. Es decir, los empresarios, que vos defendés, ¿sabes lo que hacían? Se las llevaban ellos, las repartían. No confundas empresarios con empresaurios. Empresaurios son los empresarios que hacen negocios, los empresarios son... ¿Pero eso es el único liberal del país o vos? No, pará, pará. ¿Empresaurios son los que hacen negocios entongados con el gobierno? Esos no son empresaurios. Un liberal de pura cepa... Nombrate uno. ¿Sí? Nombrate uno. Digo, bueno, Dios, habrá que buscarlo. Nombrate uno. A ver. Nombrate uno. Nombrate uno. Nombrate uno. Pero para, convengamos, convengamos, que tampoco... Está bien. Venimos de muy malas experiencias. Eso es lo que nos pasa en nuestro país. Venimos de tan malas experiencias que, lamentablemente, ponemos ahora todo dentro de la misma bolsa. ¿Querés que te cuente Brasil? Pero a ver, los empresarios... No, bueno, mirá. Pero hay que aprender de esos errores. ¿Querés que te cuente Venezuela? Oye, los empresarios son necesarios en cualquier economía. Lo que pasa es que acá son todos corruptos. ¿Querés que te cuente Estados Unidos? A ver. ¿Querés que te cuente... Lo que pasa en Estados Unidos, evidentemente... Es lo mismo que pasa con los políticos. O sea, tenemos tanta historia de corrupción que ya el político de raza están mal vistos. El problema es que... Miren lo que pasa en Estados Unidos. ¿Por qué Donald Trump ahora está a punto de casi ser presidente Bueno, vos tenés que estar contento con Donald Trump. No, no. ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar? ¿Otro motivo de... No, no puedo estar de acuerdo con Donald Trump, con un tipo que está diciendo que va a levantar una barrera, digamos, para que no pase la gente. O sea, me parece una locura. Es un país que se hizo partir de la inmigración. O sea, me parece un disparate. O sea, un tipo que está... A ver, por ejemplo, como liberal, hoy estoy a favor del libre comercio. Porque aquellos países... Para, para, para... Porque... No, no, te explico. Porque aquellos que son lib... Digamos, tienen libre comercio, tienen un PIB per cápita nueve veces más alto que los que están cerrados. Y al señor Trump no le gusta abrir la economía, le gusta cerrarla. Con lo cual, no va conmigo. Tampoco. Tampoco. ¿Vos yo? ¿Vos yo te hago una consulta?